Como están gente yo soy Ripa y bienvenidos a un nuevo video, en el video de hoy les traigo una guía con consejos para completar el nuevo teatro fantasía de la versión 5.2, ya que algunas personas me lo estuvieron pidiendo, en el video trataré de explicarles que tienen que hacer, darles varios consejos o tips y lo estaré tratando de completar de la manera más free to play posible que me deje en mi cuenta, así que trataré de usar solo personajes de 4 estrellas y obviamente los personajes inaugurales que eso si o si tengo que usarlos y no hay manera de quitarlos para completarlo, obviamente ustedes si traten de usar sus personajes más fuertes de 5 estrellas para que ustedes también se les facilite completarlo, recuerden suscribirse al canal si no lo están y vamos a comenzar con el video, en este ciclo tendremos como personajes inaugurales Akokomi, Shinkyu, Raiden, Zara, Jin y Linette, y estos aunque ustedes no los tengan el juego no los va a prestar así que si o si vamos a tener que usarlos para este desafío, y además este ciclo estará enfocado en usar a solo personajes de elemento Anemo, Hydro y Electro, después pasaremos con la actuación principal, en mi caso lo estaré completando en el modo sensacional que es en donde te piden la mayor cantidad de personajes, son más desafíos y además tenemos 4 gestos jefes, pero también es en donde nos dará más recompensas al completarlo, ahora vamos a comenzar a elegir los personajes y como en mi caso si tengo todos los personajes inaugurales voy a elegir los de mi cuenta pero no voy a ponerles armas de 5 estrellas, solamente voy a usar armas de 4 estrellas, de todas maneras al final del video les dejaré las builds de todos los personajes que usé por si les interesa verlo, después vamos a pasar con la selección de personajes de reserva, aquí en mi caso seleccionaré solo personajes de 4 estrellas, pero como les digo si ustedes tienen los de 5 estrellas tipo Neobillet, Furina, Shao, etc, elijanlos para que se les haga más fácil completarlo, aquí necesitaremos por lo menos 16 personajes de reserva para comenzar esta actuación, en mi caso me di cuenta que solo con personajes de 4 estrellas no completo los 16 y me falta justo uno en mi cuenta, así que le pedí prestado un personaje a un amigo que va a ser Yelan en C0 y con arma de 4 estrellas, para poder completar los 16 personajes de reserva, así que si ustedes tienen amigos que tengan buenos personajes también úsenlos, ahora si comenzaremos con el acto 1, aquí yo lo que hice fue luego luego ir a conseguir otro personaje y es lo que les recomendaría ir haciendo cada vez que completemos un acto ir consiguiendo personajes, por ejemplo para el primer jefe necesitaremos por lo menos un personaje de hidro para romper su escudo también traten de comprar cuando puedan las cartas que mejoran para las reacciones elementales de los personajes que ustedes lleven porque si pueden ayudarnos a que sea un poco más fácil en las peleas el primer combate en mi caso será contra varias máquinas de las ruinas viendo los personajes con los que comenzamos les diría que usen en estos primeros combates personajes que no sean muy buenos o que no vayamos a requerir usar en siguientes combates contra jefes por ejemplo en mi caso estaré guardándome a Raiden y a Shinkyu que los voy a necesitar más adelante para otros jefes así que estaré usando un equipo con Lynette, Kokomi, Sara y Jin y en cuanto a los enemigos estos al no tener una mecánica en específico y además de que aparecen bastante juntos y nos siguen a nosotros solo será de atacarlos y tener el suficiente daño para derrotarlos en el tiempo que nos pide que se buscan muchas en Kollegen con Valencia que fuera de la trenera a plow que ciendo 兩 viendo be información Y al completar el acto nos dará la opción para elegir un personaje, que en mi caso elegiría a Bennett. Después para el acto 2 me salió un Mr. Ibono sin coste. Estos siempre tratan de agarrarlos porque no cuesta nada y siempre nos dan bonificaciones, así que estarán bastante bien tenerlos. Después vamos a conseguir a otro personaje, que en mi caso me fui por Cookie, ya que la voy a usar para la pelea con el gusano. Ahora comenzaremos con el combate. Aquí serán varios dragartos y protorragartos. Aquí estaré usando un equipo con Lynette, Jin, ya que estas no las necesitaré para después. Y luego usaré a Cookie y a Shinkyo, que aún quiero guardarme a Kokomi para el siguiente jefe. Y Raiden, y Zara, y Bennett aún los ocupo para otros jefes. En cuanto al combate, este no tiene mucho misterio. Los enemigos suelen seguirnos bastante y aparecen juntos entre sí, así que solo será de atacarlos hasta poder derrotarlos ya que ellos mismos se agrupan. En cuanto al personaje que nos dan, yo elegí a Auroron porque voy a necesitarlo contra uno de los próximos jefes, así que es bueno tenerlo más rápido. En el acto 3, lo primero que hice fue comprar otro personaje que en este caso es Sucrose, ya que después tendremos un desafío de juntar a los enemigos en el monolito. Y ella es bastante buena para defender este monolito. Después compré una carta de mejora para electrocargados, ya que me va a ayudar con los combates. Y ahora sí vamos a pasar con el primer jefe, el cual será el Emperador Pico Acorazado. Este jefe, su pelea consiste en romper su escudo de Pyro para hacerle daño y debilitarlo. Esto lo podemos hacer con personajes de Hydro o Electro principalmente. Yo estaré usando a Kokomi, Auroron, que es muy bueno con los alentrocargados. Después usaré a Raiden y a Heizu para que este último lleve Verde Esferalda. Y en la pelea usaré el Hydro de Kokomi y el Electro de Raiden y Auroron para romper su escudo. Y cuando su escudo se rompa, usaré la Ultimate de Raiden para hacerle daño y acabar con él. ¡Estoy como un arma en general! ¡Yo me ayudaré! ¡Cuándo! ¡Vámonos! ¡Heh,asko! ¡Vámonos! 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 Después nos dará un personaje que en mi caso elegí a Faro-san. Ahora pasaremos con el acto 4. Aquí lo primero que hice fue conseguir un personaje que en este caso fue Razor. Vamos a procurar. Después en el desafío elegí uno donde hay varios eremitas y aquí tendremos que proteger al monolito. Así que personajes a Nemo que puedan juntar a los enemigos serán bastante buenos en este desafío en específico. Yo estaré usando a Sucrose y a Faro-san como personajes a Nemo y después usaré a Bennett y Razor ya que aún me quiero guardar a los otros personajes y estos aún puedo usarlos dos veces. Aquí solo tenemos que mantener la vida del monolito arriba del 35% así que no debería de ser tan complicado. Les diría que tengan cuidado con los eremitas que lanzan proyectiles o disparen de lejos ya que estos pueden hacerle mucho daño al monolito si no nos damos cuenta y pueden ser bastante molestos. También aprovechen las habilidades de los personajes a Nemo para juntar a los enemigos y hacerles daño a todos al mismo tiempo para derrotarlos más fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En cuanto al personaje que nos dan, yo elegí a Yelan. Para el acto 5 primero conseguí un personaje que en este caso es Fischel. Esta va a ayudarnos bastante con el gusano, así que es un muy bueno conseguirla rápido. Y después conseguí otra carta de mejora para los electrocargados. En el combate elegí pelear contra varios robots de Fointain. Estos como aparecen juntos y se pueden juntar bastante fácil, estaré usando varios personajes a Nemo como los son Heizo, Sucrose y Farusan. Y por último meteré a Yelan, ya que esta aún tiene dos vidas y los otros personajes los quiero guardar para los jefes. En la pelea esta no tiene mucho misterio, como les digo los enemigos aparecen juntitos y se pueden agrupar bastante fácil con a Nemo. Así que con eso deberíamos de poder hacerles daño al mismo tiempo a todos y derrotarlos rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Después de completar la actuación elegí a Sayu Ya estamos en el acto 6 Aquí lo primero que hice fue conseguir otro personaje Que en este caso va a ser Bárbara Que me va a ayudar bastante con el jefe de este acto Al ser de Hidro Y después con un misteribono de los gratis Conseguí a Kolei Que esta me va a servir mucho contra el gusano Y contra este siguiente jefe Aquí la pelea será contra el segundo jefe El cual será el Cucosaurio Aquí estaré usando a Bárbara para aplicar Hidro Que me ayudará bastante a llevar un personaje de Hidro en esta pelea Después llevaré a Ororon y a Fischel Para ser electrocargados Y atacar desde fuera del campo con Electro Que también ayudará bastante Y también son arqueros Y por último llevaré a Kolei Para hacer un equipo de Quick Bloom Para mejorar el daño de los personajes Electro Y también hacer la reacción de Hyper Bloom Ya en el combate con el jefe Este primero se transformará En un Cucosaurio más pequeño Que volará por los aires Y tendrá un escudo de Pyro sobre él Aquí lo que hay que hacer Es romper su escudo lo más rápido posible Para que este caiga al suelo Y podamos hacerle daño Esto lo podemos hacer con un arquero Haciéndole ataques cargados Lo golpeamos Y poco a poco ir rompiendo su escudo Por ejemplo Chaska es muy buena Contra este enemigo Con las balas de su cañón Ya que hace daño de varios elementos Pero si no la tenemos Podemos hacer lo que hice yo Que consiste en romper Los pequeños cristales O tótems que dejan el suelo Esto hará que el enemigo Baje del aire Cerca de uno de estos cristales Y podamos pegarle Para ir rompiendo el escudo Poco a poco Y con Barbara Fischel Y Ororon En mi caso Poder romper rápido el escudo Y ahora si Este enemigo Con el escudo roto Se transformará A su forma original Y podremos atacarlo Libremente Y aquí ya no se moverá mucho Y solo será de hacerle daño Y derrotarlo Antes de que se acabe el tiempo Después de derrotarlo A mi no me dieron un personaje Por el misteribono Que usé anteriormente Ahora vamos con el acto 7 Aquí usé primero Un misteribono Y conseguí a Heizuk De nuevo Y después conseguí a otro personaje Que en este caso Elegí a Candace Que esta puede estar interesante Después a la hora del combate Viendo los personajes que tenía Y aprovechando que me acaban De dar a Candace Decidí pelear contra enemigos Con escudos de piro Y solo romper sus escudos Aquí voy a estar usando A Razor Candace Y Bárbara Para aplicar hidro Y romper los escudos rápido Y también llevar a Sayu Para curar Y hacer torbellinos Para conseguir más aplicaciones De hidro Sobre los enemigos En cuanto al combate Primero tendremos A dos magos Del abismo de piro Estos hay que romper Lo más rápido posible Su escudo Con hidro O electro Y es por eso Que elegí llevar A estos personajes Una vez que rompamos Su escudo Solamente seguirá Hacerles daño Hasta derrotarlos Después saldrán Los dos emisarios De piro Esto es lo primero Que hice Fue moverme A una orilla Del mapa Hacia uno de los lados En donde está Uno de los dos De esta manera Al que está más lejos De mí Se acercará Y así podrán ir Poco a poco Juntándose Para que cuando estén juntos Atacarlos al mismo tiempo Y no perder tanto tiempo Ya juntos Comenzaremos a atacarlos Hasta que le bajemos Lo suficiente la vida Y esto se active En su escudo De piro Y ahora Que tengan el escudo Ahora solo será De romperlo Con ataques De hidro O electro También Estos van a dejar Una especie De totems En el suelo Que podremos romper Y al romperlos Le bajaremos Una buena parte De la vida A su escudo Así que hay que Intentar romperlos Igual con hidro O electro Y también Estos Después de un rato En su pelea Comenzarán A robarnos vida Así que estará Bastante bien Llevar un buen Healer Si es que lo requieren Por ejemplo En mi caso Yo llevo dos Healers Healers Y al terminar la actuación esta vez elegí a Heizo Para el acto 8 primero conseguí una carta de mejora de Electrobrisa Y después volví a mejorar los electrocargados En cuanto al combate tendremos el tercer jefe el cual será el gusano Para este jefe me estuve guardando bastante a Fischl, Kuki, Shinkyu y a Kolei Para jugar un equipo de Hyperloop También personajes que tengan muy buen daño contra un enemigo tipo Shinkyu O que puedan golpear desde fuera del campo tipo Yaemiko, Fischl u Ororon Por ejemplo ayudarán mucho con este combate En cuanto al combate en si este primero pasará por el medio del mapa Y le podemos hacer algo de daño Este tendrá dos animaciones principales para esta primera vez que sale Pero al principio será siempre en medio del mapa Después volverá a salir cerca de donde salió anteriormente Así que hay que golpearlo lo más que podamos cada vez que salga La tercera vez que sale siempre sale del lado contrario de la animación anterior Y siempre hace la misma animación Así que si nos adelantamos a sus movimientos Podemos aprovecharle para hacer bastante daño en esta parte Después saldrá rápido cerca de la animación anterior Para que lo busquen y le hagan daño Y después hará su última animación La siguiente animación comenzará a volar desde el suelo Aquí este generará unas esferas Las cuales tendremos que golpear con elementos como Hidro, Piro, Electro o Crio Para stunear al jefe y poder golpearlo O también podemos dar algunas habilidades que golpeen en área Para romper las esferas de un solo golpe Como en mi caso que estaré usando la Ultimate de Kuki Y una vez stuneado tendremos que golpearlo con todo lo que tengamos Mientras este esté en ese estado Después de que se levante Hará las mismas animaciones que ya les dije Primero saldrá del medio del mapa Luego saldrá cerca de la ubicación anterior Y la tercera vez siempre saldrá al lado contrario de la ubicación anterior Y durará más tiempo Después sale cerca de donde salió anteriormente Y por último comenzará a volar Y hay que romper las esferas para stunearlo Y así siempre será su pelea Después de completarlo elegí a Lisa como personaje Para el penúltimo acto Primero elegí un misteri bono misterioso Y luego conseguí otro personaje Electro En este caso será Beidou Después usé uno de los dados para cambiar el combate Y elegí pelear contra varios saurios de Natlan Aquí estaré usando a Candace Sayu Beidou Y Lisa Para guardarme a Raiden Benet Y Sara Para el último jefe Aquí el combate consiste en derrotar 5 saurios de los más grandes Antes de que acabe el tiempo que nos pide la sala Así que enfóquense en atacar a los saurios que sean más grandes Primero será el Kukusaurio Este no tiene ninguna mecánica en específico Así que solo será atacarlo y derrotarlo Al acabar con él Después saldrá el Junkasaurio Este podemos quedarnos en donde estamos Y este saltará hacia nosotros Así que no necesitaremos movernos con él Para poder atacarlo Después seguirá el Ictomisaurio Este tendremos que ir por él para poder atacarlo Para derrotarlo El siguiente será el Tepetisaurio Este nos acercaremos a él Y lo atacaremos para hacerle daño Y derrotarlo Por último tendremos otro Kukusaurio Este solo será de seguirlo Y de hacerle daño hasta acabar con él Y ya el último personaje que me quedaba era Setos Así que ya me lo dieron Por último tendremos el Acto 10 Y el último jefe Aquí primero conseguí una carta Para mejorar los electrocargados El último jefe será el Generador de Campo Experimental Para este jefe yo me estuve guardando a Raiden Junto con Bennett y Zara para bufarla Y también les recomendaría que se guarden ustedes un muy buen DPS Con uno o dos supports muy buenos para él Para derrotarlo sin problemas En cuanto al combate con el jefe Este comenzará a hacer ataques en el suelo Que podemos esquivar Gracias a que el jefe crea un campo antigravedad Que nos permite saltar más alto Y de esta manera podemos esquivar sus ataques Ya que estos solo golpean en el suelo Y fuera de eso el jefe no se mueve mucho Así que solo con que esquivemos sus ataques Y tengamos el suficiente daño Deberíamos de poder derrotarlo Deberíamos de poder derrotarlo Deberíamos de poder derrotarlo Y eso sería todo por este ciclo del teatro fantasía Y así fue como yo lo completé Déjenme saber que les pareció en los comentarios A ustedes si se les hizo fácil Si se les hizo difícil Y también déjenme saber con que personajes los completaron Si el video te ayudó o te gustó No olvides dejar tu like Y considerar suscribirte al canal si no lo estás Que se ayuda muchísimo a mi contenido También muchas gracias por verlo Y les dejo las builds de mis personajes Por si les interesa Nos vemos en el próximo video Y muchas gracias por los 7000 suscriptores Que llegamos hace poco Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!